...entre Villa y Barán. Ahí está. Di María que viene a hablar con el Cholo Simeone para tratar de calmarlo. Pero es difícil de calmarlo en una situación como vive ahora el Atlético de Madrid perdiendo una final. Está claro lo que dice el Cholo. El enojo con Barán, lo separa con Aburro. Lo llevan a Barán para el otro lado. Ahí están tratando de calmar los jugadores. El Real Madrid a punto de vivir su fiesta y todos le dicen a Barán también que se vaya. Porque de nada sirve hacer alguna cosa ahora si el partido ya está liquidado. Ya tiene un final. El Cholo habla con Di María. Ha molestado a Barán. Lo citaba afuera el Cholo al Barán. Sí. Y Barán dice a mí, me va a molestar. ¿Qué pasó? La historia comenzó con algo de Barán y Aguaje. Sí, en un clima ya espeso, ¿no? Del lado del Atlético de Madrid por todo lo que ocurrió en el partido. Sí. Sí, en un clima ya espeso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!